Adriana Grips Muñoz es abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó una maestría en Derecho Internacional Público y en Derecho Comparado en la Facultad de Derecho Benjamín N. Cardoso de la Universidad Yeshiva en Estados Unidos. Desde 2015 colaboró en la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral dentro de la Procuraduría General de la República y posteriormente y hasta el 2018 dentro de la Comisión Nacional de Seguridad. En el 2018 cofunda TOHIL Estrategia contra la Impunidad, organización que busca la consolidación del sistema de justicia penal en México a través del litigio penal estratégico contra la corrupción. Es columnista de Expansión, colaboradora de otros medios de comunicación y participa en diversas mesas de análisis jurídico. Es Adriana Grips Muñoz con quien platicamos esta tarde en Perfiles del 6.